La que estamos viviendo es una enorme bola que, como nos han contado, gira alrededor del Sol. Otra bola este aún más grande. Este es lo que intentamos hacer ahora, hablando de la forma de la Tierra. Aquí está todo lo que nos encaja con el actual modelo esférico. Intentamos explicarle a un niño que pregunte, ¿por qué quien vive en el polo sur no se cae cabeza abajo? Porque la fuerza de la gravedad le mantiene pegado a la Tierra, contesta su maestra, y a partir de aquel día el niño no querrá saber nunca más nada sobre su antigua, intuitiva, primaria, sacrosanta duda. Si lo intentases de mayor, sería inundado por una tal cantidad de fórmulas y ecuaciones matemáticas como para agotarse para siempre. La gravedad es una teoría, no una realidad. Eso es lo que decía incluso Einstein. Lo que se define como ley de la gravedad se podría explicar con los principios de densidad y de flotabilidad. Un objeto más denso que el aire se hunde hacia abajo, uno menos denso tenderá a flotar. Vamos a escuchar lo que afirma Einstein de Nikola Tesla, uno entre los más grandes e ilustres genios de todos los tiempos. ¿Qué se siente al ser el hombre más inteligente del mundo? No lo sé, debería preguntárselo a Nikola Tesla. Escuchamos ahora qué dice Tesla acerca de la gravedad. La relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura, cual la gente ignorante entrona como un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos en lugar de los científicos. El investigador Anthony Patch escribe que lo que ha sido etiquetado de manera equivocada como gravedad son en realidad líneas de fuerza en un campo magnético. Y en efecto el universo electromagnético que Tesla intuyó y que se oculta detrás de la teoría de la gravedad constituye la materia de estudio sobre la que trabaja furtivamente el CERN. A nosotros, por el contrario, nos cuentan que la fuerza de atracción debería empujarnos hacia el núcleo de la Tierra. Pero ¿quién vio nunca este núcleo? La profundidad máxima de perforación realizada por el hombre apenas supera los 12 kilómetros, prácticamente la profundidad de la corteza terrestre. Entonces, ¿de qué están hablando? El núcleo, por lo que pueden enseñarnos, no existe. Sin duda, en un paradigma replanteado, en el momento en que la ley de la gravedad tuviera que desaparecer, los científicos se adaptarían a otras leyes. Ojalá a las de la densidad o del electromagnetismo. Y finalmente los niños podrían ver a los sombrecitos del polo sur caerse cabeza abajo. Porque la gravedad es solamente el instrumento teórico para justificar la imposible esfericidad de la superficie terrestre y ocultar la verdadera fisionomía del universo. Querido niño, te han dicho que la Tierra es esférica, está bien, pero ¿dónde puedes verlo? Nadie sabe. Desde luego no mirando al horizonte. No desde la ventanilla de un avión. Ni desde una sonda no profesional lanzada a gran altura. Como veis en todos estos casos, la Tierra es claramente plana. Sí, por supuesto, se puede observar en las imágenes manipuladas de la NASA, pero, como ya analizamos anteriormente, estas son artificiales, pasadas por computación gráfica o filmadas con objetivos distorsionantes ojo de pez. Aquí está el globo de la NASA, que gira con nubes inmóviles. Esta es la técnica de cámara rápida, con varios efectos de luz. Temporales, auroras boreales, ridículo. Y mirad ahora una Tierra ojo de pez, grabada con lente distorsionada GoPro, que mantiene la distorsión hasta llegar a Tierra. Todo artificial, pues. Por tanto, ¿dónde podemos ver la forma curva de la Tierra? No desde la nave espacial IS, que no existe, ya que constatamos ser un plató. Podemos observar un avión que vuela. Podría ser un dron. Pero las imágenes de la IS son ficción. Es un truco. Estaríamos dispuestos a creerles, solo si durante una transmisión en vivo un astronauta decidiera coger la cámara y dejarnos contemplar qué se ve desde la ventanilla de la nave. Repetimos, coger la cámara en directo y, por cierto, no en los escuadres elaborados en postproducción. De otros modos, quedaríamos en los ámbitos de computación gráfica. ¿Deberíamos ver la esfera desde los satélites? ¿Cuáles satélites? Los que describe el escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, que los inventó en 1945. Sí, porque el satélite es el producto de la industria editorial y fue realizado solo 20 años después por la NASA. Sin embargo, a día de hoy no tenemos imágenes creíbles de la construcción de ni un satélite, menos aún de la IS. Las cifras aportadas demuestran que hasta ahora deberían de haber casi 20.000 satélites en órbita, pero nadie averiguó nunca su presencia, ni una posible colisión o caída, ni sus pasajes en contraluz al observar la Luna. Jamás vistos, ni desde la Tierra ni desde el espacio, excluyendo a las imágenes elaboradas por computación gráfica. Buongiorno, esta es la última foto del nuestro cosiddetto satélite sur Italia. ¿Deberíamos creer que tales objetos puedan resistir a las temperaturas de la termósfera o de la exósfera hasta más de 2.000 grados? Pero bueno, si el aluminio funde a 660. Inaceptable. Es más verosímil que los satélites hayan permanecido como fruto de la fantasía de un escritor y la mentira de un poder sin escrúpulos que vende ilusiones desde hace décadas, saqueando el dinero público. En un paradigma replanteado, quizás veríamos caer también esta selva invisible de satélites. Eso también porque todas las telecomunicaciones se hacen hoy por medio de millones de kilómetros de enlaces en fibra óptica y por enlaces radiofónicos espargidos por todas partes en nuestro territorio. Por otro lado, comprobar la existencia de un satélite sería muy fácil. Por ejemplo, bastaría con darle la vuelta al telescopio Hubble hacia la Tierra y que nos mostraran en directo el centro de una ciudad americana. Nunca lo harían. No pueden. Primero, tendrían que llevarlo en órbita. Pero antes, habría que existir una órbita alrededor de la Tierra esférica. Esa, por lo visto, es cuestionada en el modelo a Tierra plana. Aquí, la Tierra no es la bola que nos contaron. Veamos pues qué es, más bien qué podría ser, ya que estamos hablando de modelos. No queremos renunciar a la esfera terrestre por la bola de cristal de un adivino. No obstante, nuestro deber es tener visión y valentía, además de pormenorizar con detalle. Por otra parte, en caso de que caiga la idea del globo, caerá también la gravedad del masón Newton. Y el evolucionismo del masón Darwin, el cual hace que el ser humano se sienta un don nadie a la deriva en el espacio infinito. El mismo Darwin, indicado en los protocolos de los sabios de Sion como una ganzúa para aniquilar a los que no sean judíos, programando sus cerebros a la falsedad de que todo sea casualidad y de que no somos más que pedazos de polvo insignificantes. Volvamos a la Tierra. Cada objeto que desaparece tras el horizonte termina debajo de la curvatura terrestre. Eso es lo que dice la ciencia convencional por boca de papá al niño que por primera vez se acerca a la orilla del mar. Pero eso no es verdad. Con un zoom óptico, la figura desaparecida tras el horizonte vuelve a aparecer. Lo que pasa es que la desaparición no es simplemente resultado de la línea curva, sino de que nuestro ojo está limitado a causa del punto de fuga de la perspectiva, a partir del cual un objeto se va progresivamente desvaneciendo en nuestro horizonte visual. Si la curvatura de la Tierra fuera, como nos dicen, de 8 pulgadas por milla multiplicado por el cuadrado de la distancia, con esta tabla podríamos calcular la extensión de la curvatura por cada distancia recorrida. Por ejemplo, una distancia de 190 kilómetros tendría que llevar a una curvatura de 2,8 kilómetros. Pero si fuera así, ¿cómo sería posible ver desde Ventimiglia en Montecinto, en Córcega, alto 2.700 metros? El punto de observación se encuentra a nivel del mar, y la distancia entre esta plaza de Ventimiglia y la punta del Montecinto es precisamente de 190 kilómetros. Si la Tierra fuera curva, nosotros podríamos distinguir solamente tierras más altas de 2,8 kilómetros. Al contrario, podemos ver todo el perfil de Córcega, desde la cima hasta la costa. Inexplicable según el modelo esférico. Y de experimentos como este, la web está llena. ¿Cómo se explica esta vista? Antes de acusar a los investigadores de hacer distracción masiva, hay que solucionar este problema. Las líneas de nuestra perspectiva se cruzan precisamente en el punto de fuga, formando un triángulo que contiene todo el panorama visible para nosotros. Nosotros no vemos de esa manera. Sino así. Más allá de nuestro horizonte visual, cada cuerpo desaparece. Así como hace el Sol. Como hacen estos edificios que irán haciéndose cada vez más pequeños, y hundidos cuanto más se alejarán de nuestro horizonte prospectivo, pero no porque la Tierra se redonda. Si el hundimiento de los edificios fuera causado por la curvatura terrestre, no deberíamos verlos rectos, sino inclinados. Así. Pero así no es. De hecho, no hay ninguna curvatura. No es observable. No se puede contemplar en el mundo real. Los ingenieros de la construcción lo saben muy bien, ya que nunca la mencionan en los cálculos de las grandes obras. Un aparejador e ingeniero con una experiencia de 30 años, publicó en el Birmingham Weekly. Todos nuestros trenes están diseñados para funcionar sobre lo que se puede considerar un plano. Encima de cualquier cosa que se acerque a 8 pulgadas por milla y que suba al cuadrado de la distancia, ninguna locomotora jamás construida podría funcionar. Es más, el ingeniero Winkler fue citado en mérito a la curvatura por la revista Earth Review en la que afirmó Como ingeniero con una larga experiencia, me di cuenta de que esta tolerancia absurda existe sólo en los libros de texto. Ningún ingeniero se atrevería a calcular nada como esto. He diseñado muchas millas de ferrocarriles y muchas otras de canales y este factor no ha sido nunca tomado en consideración. Un pequeño canal navegable, digamos de 30 millas, debería de tener, según la curvatura, una tolerancia de 600 pies. Por favor, no digan que los ingenieros son tan estúpidos. Algo así no se calculará nunca. No nos preocupamos de calcular 600 pies de tolerancia tanto cuanto no tenemos intención de lograr la cuadratura del círculo. ¿Quisiéramos, pues, forzar a los ingenieros a curvar los canales? ¿Y cómo podrían? ¿Os imagináis una cuenca de agua curvada? El agua no hace curvas, grita el niño impaciente. No se comporta de esa manera, sino así. Por lo tanto, como mínimo en relación con la altitud de los océanos, deberían haber inmensas extensiones de agua al mismo nivel. Al menos allí debería ser plana la Tierra. Pero pese a eso, nos proporcionas el modelo contrario. El océano que curva. Simplemente inverosímil. La física natural del agua es la de alcanzar y mantener su propio nivel. El agua se utiliza incluso para nivelar las construcciones, por ejemplo, con un nivel de burbuja. Y precisamente porque el agua, al contrario que la ciencia, no miente. Nos dicen que la curvatura de los mares es debida a la gravedad. ¿Y toda esta gravedad que presiona para abajo los océanos tempestuosos no puede impedirle a una mariposa de volar ligera? Pura fantasía. La trayectoria de un avión revela aún más. Vamos a averiguarlo juntos. Es lógico pensar que un avión, para volar a la misma altitud con respecto a una superficie curva, tendría que dirigir su morro hacia abajo durante unas cuantas millas. Eso no pasa en los vuelos. ¿Por qué? Se pregunta el famoso niño, que ya es bastante valiente. Porque la gravedad, una vez más, mantiene el avión sobre la línea curva paralela al suelo, como si el avión fuera una esfera colgada de un hilo a la Tierra. Así contesta la ciencia ortodoxa. Dicho de otro modo, si para seguir la curva hacia abajo no es necesaria ninguna resistencia aerodinámica de compensación, para no seguir alguna curva y avanzar de forma lineal, el pilota tendría que rectificar la trayectoria del avión hacia arriba. Será científico para la ciencia, pero es ilógico. ¿Y si bastara un vuelo lineal, para perderse en el espacio, para que servirían los misiles? ¿Ciencia y tecnología son tan incongruentes? No, no es así. Como demuestra esta estela química que persiste por kilómetros, los aviones vuelan linealmente y sin correr el riesgo de caerse en el universo. Tomemos, por ejemplo, las rutas aéreas. En un caso de crónica del 2015, un vuelo Bali-Los Ángeles tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Alaska. A ver, ¿en cuál modelo esta trayectoria se puede considerar de emergencia en comparación con esta? En el modelo esférico, estas dos rutas son parecidas. En el modelo a tierra plana, todo se ve más coherente. Esta es la superficie por donde vuelan los aviones. Solo así podemos entender el porqué de sus rutas. Esta es en realidad esta. Esta es esta. Esa otra es esta. Y todo esto por un simple principio de economicidad. No hay ninguna compañía aérea que no prefiere escoger el criterio de la ruta más corta y más barata. Esta tontería existe solamente en un modelo virtual, lo que os dan a beber en los folletos de los aviones, mientras os coméis unas nuecesillas. Las rutas aéreas están bien medidas en un mapa semejante, porque se realizan en una tierra plana. A demostración de este hecho, ningún vuelo ha circunnavegado nunca la tierra de norte a sur. La única ruta imposible en una tierra que no sea una bola. La única ruta imposible en una tierra que no sea una bola.